Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, garbanzos fritos con arroz basmati y fideos de calabacín. Ingredientes. Un tazón de garbanzos cocidos en agua y sal. Un tazón de arroz basmati cocido en agua y sal. Tres cucharadas de alioli de vino. Sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.